No sé si te has dado cuenta lo importante para mí de tenerte aquí a mi lado, hoy festejo tu existir disfruto cada mirada y escucharte sonreír si te tomo de la mano soy el hombre más feliz no sé si te has dado cuenta que eres todo para mí mi locura, mi cordura, mi razón y mi sentir el fuego que hay en tu beso te hace mi debilidad tú me das valor y fuerza, sueños y felicidad mujer, quiero la vida entera, seas mi compañera por ti muero de amor mujer, si hay vacíos de espacio cubriré tus espacios con ternura y pasión mujer, quiero la vida entera seas mi compañera por ti muero de amor mujer, si hay vacíos de espacio cubriré tus espacios con ternura y pasión feliz día de la mujer que no es verdad y aquí te has dado cuenta de que hay vacíos de espacio